Música Hola que tal amigas y amigos, les saluda su amigo Miguel Rincón Y en esta ocasión vamos a hacer estas flores en pincelada básica Son unas flores silvestres que necesitamos pintura acrílica, cántec Polvos metálicos, cobre y pinceles Vamos a utilizar en esta ocasión, bueno ustedes están viendo ahí las pinturas Acá están los pinceles de la línea Kalel que son de Dynasty Recuerden, si quieren pintar con calidad, pinten con Dynasty Yo se los recomiendo, la verdad me han funcionado muy bien Son una línea muy completa Tienen una gran variedad de formas de pincel para que ustedes puedan trabajar Bueno, aquí tengo un pedazo muy pequeño de esponja marina ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mezclar El color rosa vieja con un poco de polvos de cobre Vean este polvo, así como existe el polvo de oro Existe el polvo de cobre Voy a humedecer mi esponja un poco No necesitamos una esponja muy grande Y vamos a mezclarla con los polvos de cobre Van a brillar tanto como ustedes quieran La cantidad que ustedes les quieran poner A mí me encanta que brille siempre el fondo Vean, aquí estoy descargando mi esponja No estoy requiriendo otra cosa que no sea únicamente el color Mi esponja y los polvos Aquí tenemos el boceto Tengo de fondo un rosa pastel Transferí mi diseño Lo marqué Y suavemente, con suaves golpecitos Vean, no requiero tanto Trabajo con la esponja marina Es una esponja que la verdad pueden crear muchos efectos También depende de la porosidad Porque hay esponja marina pero muy cerrada Aquí únicamente estoy esponjeando Suavemente en el contorno de mi diseño Me puedo meter un poco Y aquí, bueno, ustedes van viendo el efecto que se va creando Los polvos metálicos, la verdad son increíbles Aquí vean ustedes Ya que tengo esto Con la esponja marina Ya vieron mi tapetito La verdad, a mí me encanta este mantel individual Porque ahora tenemos, estamos bien mexicanos Con el papel amate Les mando un saludo a nuestros artesanos mexicanos Que crean Y que van haciendo el papel amate Posteriormente ya les pintaré sobre papel amate Bueno, ya que tengo esto Dejo descansar mi esponja Y con un pincel de media pulgada Es filamento, es filamento sintético Con cerda natural Es una combinación que tiene este pincel El calen Voy siempre a condicionar mi pincel con un poco de agua Vamos a cargar un poco de verde oliva Y un poco de verde oscuro De la marca Kantec Voy a descargar suavemente Miren, vean la doble carga Es muy importante que ustedes a la hora de cargar Observen Yo voy descargando mi pincel De una manera chata Hay quienes cuando se les dice Descarguen su pincel Hacen esto No Esto es incorrecto Lo correcto es de que apoyemos totalmente el pincel Así como viene ancho Vean, puedo cargar las veces que yo quiera Y descargo Voy y vengo Voy y vengo Vamos a trabajar primero que nada las hojas Dejando el color oscuro En la parte de afuera Coloco mi pincel Verticalmente Subo Y bajo hacia el centro Subo Y bajo Subo Y bajo Vean que fácil Podemos crear las ondas de nuestras hojas Cargo más color oscuro Y nuevamente Y nuevamente Mi pincel Totalmente vertical Y hago Uno Dos Y vamos a subir Tres Cuatro Cinco Subo Sin desprender el pincel Regreso Regreso Para crear mi nervadura central Es muy importante Es muy importante que ustedes realicen este efecto Perfecto Aquí tenemos dos hojas Una empalmada Y vamos a trabajar con el color oscuro En la parte de arriba Aquí entro verticalmente Jalo mi pincel Subo Bajo Subo Bajo Vean con que facilidad Se desliza mi pincel Calel Recuerden Estamos trabajando Con la línea Calel De Pinceles Dynasty Y que Además de esto Son Increíbles Ya que tengo Esta hoja Que va abajo Observen Voy a cargar En color Verde oliva Verde oscuro Sobre el verde Olivo Voy a poner un poco De amarillo Sol Y vean Cómo Cómo me va A dar esta tonalidad Ya sé En algunos países Van a decir Pero es que el amarillo sol No existe aquí Bueno No existe El amarillo sol Pero sí Existe El amarillo limón Uno Dos Tres Cuatro Cinco Subo Cargo más Color amarillo Descargo Descargo Aquí estoy poniendo Esto encima Para que Esta sea mi Hoja de abajo Y la más clara Sea La de arriba Uno Dos Tres Cuatro Subo Sin desprender El pincel Regreso Y vieron Ahí está Bien marcada Mi nervadura Central Cargo nuevamente El verde Obscuro Verde Olivo Descargo Aquí ya no voy a requerir Nunca lavé mi pincel Aquí se pueden dar cuenta Va contaminado Con el verde Con el amarillo Y no va a pasar nada No es necesario Que laven tanto Su pincel Y aquí nuevamente El verde Obscuro Hacia afuera Uno Dos Tres Cuatro Subo Y salgo Volteo mi pincel Y nuevamente Uno Dos Tres Subo Y regreso Aquí tenemos Nuevamente Dos hojas Encimadas Es muy importante Que ustedes En sus diseños Vean O Vean el efecto Que tienen que conseguir Aquí esta va Atrás Una Dos Tres Cuatro Subo Nuevamente De este lado Aquí Voy a pasar Por un poco Del pétalo De mi flor Uno Dos Tres Cuatro Subo Y regreso Y regreso La nervadura central Posteriormente Si ustedes Quieren La pueden hacer O remarcar Con el pincel Delineador Aquí voy a cargar Ahora con Amarillo Recuerden Amarillo Sol Para dar Más luz A mi hoja De Encima Uno Dos Tres Cuatro Subo Nuevamente Giro mi pincel Uno Dos Tres Cuatro Subo Y regreso La nervadura central La nervadura central Ahí va a quedar Puedo cargar En esta hoja Que es más pequeña Es más tierna Igual Vamos a ponerle Un poco de color amarillo Para que tenga luz Uno Dos Tres Cuatro Subo Y aquí también Uno Dos Tres Cuatro Subo Y regreso Usando El color Verde Obscuro Y el verde Olivo Vamos A realizar El tallo Del botón Punta Dejando el color Verde Olivo Cerca del botón Y el verde Obscuro Abajo Punta Apoyo 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 Punta Si ustedes se dan cuenta Aquí se ve la sombra Y aquí se ve Más clara Limpio mi pincel Mientras Las quiero invitar A que Se suscriban A este Su canal Estudio Miguel Rincón Si les está gustando El video Comenten Cualquier cosa Ustedes me pueden Escribir A Estudio Miguel Rincón Arroba Hotmail Punto com O bien En facebook Como Miguel Rincón Artista Ahí vamos a solucionar Todas sus dudas Quiero agradecer Todo el apoyo Que nos dan Sus comentarios Buenos Malos Irregulares Porque eso a nosotros Nos ayuda siempre Para ir creciendo Y mostrarles a ustedes Mejor calidad En el trabajo Aquí voy a cargar Un poco de color Lila Color blanco Es color Más que Más que lila Ustedes Lo van a encontrar En la marca Cante Como Color Madonna Aquí Voy a colocar Mi pincel Totalmente Vertical Con el blanco Hacia la orilla Subo Bajo Subo Bajo Subo Bajo Esta pincelada Se le conoce Como Doble carga Pincelada básica One strong Uno Subo Bajo Subo Bajo Subo Bajo Subo Bajo Subo Y bajo ¿Vieron que fácil? Bueno Así vamos a hacer Cada uno Vamos a realizar Cada uno De nuestros pétalos Recuerden Color Madonna Y blanco Uno Dos Tres Cuatro Y suelto Uno Dos Tres Cuatro Y suelto Es muy fácil La pincelada básica La pincelada básica No es de ciencia Es de paciencia Uno Dos Tres Cuatro Y es práctica Muchas veces Y todo mundo Dice Es que es muy fácil Bueno Si es muy fácil Pero Todo lo que nosotros Realizamos Nosotros ya tenemos Tiempo Realizándolo Hay muchos compañeros Míos que Muestran sus Videos Pero ya Traen Una práctica En la pincelada Si tú Eres principiante Y practicas De cinco A diez Minutos Diarios Te lo puedo asegurar Que muy pronto Vas a dominar Perfectamente El pincel Con la pincelada Y después Te vas a reír Vas a decir Que fácil Es eso Es muy fácil Aquí Es Más que nada Son los giros Del pincel Mi pincel Está totalmente Vertical Lo que hago Es una onda Muy pequeña Cargo más Color blanco Y aquí Uno Subo Y bajo Uno Y dos Nada más Subo Y bajo Para hacer El frente Vamos a utilizar El pincel Delineador Con el color Violeta Nocturno Pincel Liner Recuerden Estoy trabajando Con la línea Kalel De Dynasty Y vamos a hacer Finas líneas Para sacar Unos pequeños Pequeñas nervaduras Pequeños pistilos En mi flor La pintura Siempre debe De estar Perfectamente Bien diluida Para que nos Corra Si Ustedes Se dan cuenta La pintura Kante Tiene Tiene Buen poder Cubriente Aquí Únicamente Con un solo Trazo De la pincelada Quedó Perfectamente Bien aplicado Aquí Recuerden Violeta Nocturno Para hacer Los pistilos No estoy No estoy Trabajando Con negro Lo pueden Poner Con negro Si ustedes Quieren Una flor Más fuerte Más Un tono Más Más Duro Yo en este Caso Lo estoy Haciendo Más suave Imagínense Esto En un cuarto De una niña Si Sería Increíble Aquí Únicamente Estoy Creando Sombras Aquí Estamos Creando Sombras Ya que Termine De colocar Mis sombras Vamos a Mezclar Violeta Nocturno Con un poco De rosa Vieja Vamos a Hacer una Mezcla A partes Iguales Ahí ya No se Compliquen Y con Esto Vamos A Delinear Con Líneas Entrecortadas Cada Uno De mis Pétalos Vean Para Remarcarlos Uno Dos Tres Corto Bajo Es Una Línea Muy Muy Fina Vean Aquí Estas Son Unas Flores Silvestres En Pincelada Básica Recuerden Estamos Trabajando La Pincelada Básica En esta Ocasión Con Los Pinceles Caled Los Invito Para Que Se Suscriban A Este Su Canal Estudio Miguel Rincón O Bien También Que Comenten Aquí Abajo En 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 Como Miguel Rincón Artista O A Mi Correo Electrónico Estudio Miguel Rincón Arroba Hotmail Punto Com Y Ahí Les Vamos A Solucionar Todas 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 Sus Dudas Y Y Bueno También Los Invito Para Que Se Suscriban Al Canal De Mi Compañero Ricardo Guerra Y Como Lo Encuentran Como Ricardo Guerra Manualidades Pintura Y Más O En Facebook Como Ricardo Guerra Artista Plástico Ahora Con Mi Pincel Redondo Si Aquí Vamos A Ocupar Un Redondo Del Número 6 Lo Que Voy A Hacer Es Cargar En Verde Oliva Con Un Poco De Verde Obscuro Vean Aquí Verde Oliva Abajo Verde Obscuro Arriba Y Aquí Lo Que Vamos A Hacer Es Hacer Apoyar Apoyamos El Pincel Salimos En Punta Y Posteriormente Vamos A Cargar Un Poco De Color Amarillo El Amarillo Queda Arriba El Oliva Abajo Y Vamos A Trabajar Finas Pinceladas De Coma Para Simular Para Hacer El Cépalo Para Realizar El Cépalo De Mi Botón Lo Mismo Vamos Vamos A Trabajar De El Lado Del Botón El Más Pequeño Uno Dos Tres Cuatro Se dan Cuenta Son Pequeñas Comas Limpio Mi Pincel Y Con El Color Amarillo Sol Con El Color Amarillo Sol Voy A Poner Una Base En El Centro De Mi Flor Si Únicamente Vamos a Poner Una Base Ayudados Con El Pincel Redondo No Importa Y En Lo Que Seca Vamos A Regresar Con El Pincel Delineador Voy A Mezclar El Color Verde Obscuro Con Un Poco De Color Violeta Nocturno Estas Mezclas Me Gusta Hacerlas Porque Van Van Quedando Con La Tonalidad De Mi Proyecto Aquí Mi Pintura Bien Diluida Siempre Con El Pincel Delineador Y Vamos A Delinear Con Finas Líneas Entre Cortadas Vean No Es Toda La Hoja Si A Ustedes Les Gusta Este Este Diseño Este Proyecto Capturen La Imagen Envíenmela Por Inbox En Facebook O Mi Correo Electrónico Y Yo Les Hago Llegar Totalmente Gratis La Única Lo Único Que Pedimos Es De Que Estén Suscritos A Nuestro Canal Ya Ya De Mi Compañero Ricardo Guerra O Al De Su Servidor Miguel Rincón Y Se Lo Van A Llevar Totalmente Gratis Se Los Envío Con La Fotografía A Color Aquí Remarco La Nervadura Central Y Voy Haciendo Las Nervaduras De Mi Hoja Recuerden Siempre Vamos A Tener Suficiente Carga En El Pincel Para Que Nuestras Líneas Sean Entre Cortadas Vean Aquí Que Fácil La Verdad Esto Es Una Técnica Muy Sencilla Los Niños También La Pueden Realizar Que Donde Se Puede Aplicar Sobre Cualquier Superficie Yo Lo Hago Aquí Sobre Papel Pero Ustedes En Casa Lo Pueden Realizar También En Tela En Vidrio En Cartón En Unicel O Ecopor Sobre Cualquier Superficie La Verdad Estas Técnicas De Pincelada Ustedes La Pueden Aplicar En Cualquier Lado A Mí Me Gusta Aplicarla Sobre Papel Porque Me Gusta Hacer Pequeños Cuadros Que Bueno Posteriormente Ya Los Vamos Regalando A Nuestros Seres Queridos Y La Verdad A Mí Me Encanta Pues Dar Unos Detallitos Siempre Que Mejor Que Hacerlos Nosotros Con Nuestras Propias Manos Tienen Más Valor Y Van A Tener Un Buen Recuerdo Aquí Vean Mis Nervaduras Como Deben De Ir Aquí Es La Última Que Hacemos La Última Hoja Mis Líneas Entrecortadas Vean Aquí Mi Nervadura Central Y Voy Saliendo De Una Manera Arqueada No Si Ustedes La Voy A Hacer Ahorita Para Que Ustedes Vean Si Ustedes La Hacen Así Es Incorrecto Lo Correcto Es Hacerla Arqueada Hacia La Punta Aquí Lo Que Puedo Hacer Limpio Con Mi Pincel Y Vamos A Trabajar Vean Como Va Arqueada Hacia El Frente Si Ya Tengo Esto Ahora Con Hacer Técnica De Flotado Como Lo Vamos A Hacer Vamos A Cargar Nuestro Pincel Con Agua Vamos Nuestro Pincel Plano En Una Esquina O En Un Solo Canto Vamos A Poner El Color Rojo Teja Lo Pueden Hacer Con Color Naranja Vamos A Descargar Por Ambos Lados Aquí Volteo El Pincel Y Vean La Pintura Queda En El Centro Por Ambos Lados Y Vamos A Trabajar Pincelada Flotada Aquí En El Centro De Mi Flor Muy Suavemente Por Ambos Lados Vean Que Fácil La Verdad A Mi Me Encanta Trabajar Con Las Pinturas Cante Y Bueno Ustedes Lo Saben Somos Maestros Internacionales De La Línea De Pinceles Dynasty Aquí Vamos A Flotar Nada Más Un Solo Costado De Mi Flor Con Mi Pincel Liner Y El Color Amarillo Sol Vamos A Poner Pequeños Puntitos De Pólem Vean Aquí Sobre Cada Una De Las Ramitas Que Pusimos Es Sube Baja Sube Baja No Necesariamente Tienen Que Ir En Cada Puntita Lo Pueden Ir Alternando De Esta Manera Que Se Vea Tupido Y También Vamos A Poner Aquí En El Centro Vean Sobre El Naranja Podemos Poner Unas También Aquí En El Centro Con Con Color Violeta Nocturno Con Mi Pincel Liner Mis Mezclas Que Hice De Violeta Nocturno Con El Color Verde Oscuro Vamos 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 Hacer Nuestros Finos Arabescos Vean Que Fácil Únicamente La Punta De Mi Pincel Totalmente Vertical Deslizo La Punta Mi Depósito Va Bien Cargado Y Me Permite Trabajar Perfectamente Mi Pincelada De Arabesco Vean Vean Que Fácil Y Bueno Yo Espero Que Este Video Les Haya Gustado Si Les Gusto Denle Like Cualquier Cosa Pueden Comentar Ustedes Aquí Abajo O Escribirme A Estudio Miguel Rincón Arroba Hotmail Punto Com O En Facebook Como Miguel Rincón Artista Aquí Les Dejo Este Proyecto Si Les Gusto Denle Like Compartan Para Que Sean Más Los Seguidores Que Tengamos En Este Canal Y Podamos Mostrarles Más Variedad En Técnicas Se Despide Su Amigo Miguel Rincón Hasta La Próxima Técnor Técnica Técnica Cá Técnic Gracias.